Hola, bienvenida, buenas madrugadas, una nueva cita. Está ya lista, la primera de este año recién estrenado, año 2011. Un tiempo que os deseamos lleno de venturas y que os traiga todos esos deseos, junto al nuestro, volver a estar juntos estos 365 años que comienzan aquí en el Espacio en Blanco, llenando este tiempo en Radio Nacional. ¿Qué es la astrología? La astromundial es la rama de la astrología que estudia los ciclos planetarios en relación con los acontecimientos históricos de la humanidad. La astromundial es la rama más antigua de la astrología y sirvió desde el inicio de los tiempos para predecir acontecimientos singulares en la colectividad. Los mayas, por ejemplo, idearon un calendario basándose en los movimientos planetarios, que indica, según estudios arqueológicos, los periodos más destacados en la historia humana. Situaron el final de este curioso calendario en el año 2012, marcando así la posibilidad de una crisis de gran trascendencia sobre esta fecha. En la actualidad, astrólogos de renombre a nivel mundial dan vida a esta rama de la astrología, estudiando cómo pueden ser los acontecimientos que nos esperan. Esta noche, en nuestro estudio, tenemos a uno de los más destacados estudiosos de astromundial. En su compañía, nos internaremos en el futuro para ver qué nos depara. Uno de los primeros programas del año del Espacio en Blanco. No podía empezar de otra manera. Primero, con este invitado. Y segundo, tratando de mirar hacia el futuro. Os habíamos anunciado que íbamos a utilizar la astrología como un medio para avanzar, ver cómo están los planetas. Vicente Casaña era nuestro invitado inevitable. Buenas noches, don Vicente. Muy buenas noches, Miguel. Feliz año 2011. Igualmente. Espero que sea... Bueno, ahora vamos a tratar de analizar cómo lo ves tú. ¿Primera impresión de cómo se presenta el año? Bueno, el año se presenta con una tendencia que va... Sobre todo la primera mitad del año va a ser casi una continuación del año anterior en muchos sentidos. Sobre todo porque predomina una conjunción Júpiter-Urano de la que creo que no estará tiempo a hablar. Porque, claro, la tendencia general la marca la astromundial. O sea, la tendencia que abarca países, economía, religión, modas, generaciones, etc. Y luego otra cosa sería hablar de los signos. Pero después de estos primeros meses del año ya cambia de una manera notable la tónica para empezar una etapa de recuperación. Y yo creo que por destacar algo, por ponerle un titular a este 2011, yo le pondría el año de las nuevas utopías por las rebeliones sociales que van a ir apareciendo. Me gusta, no te había presentado. Bueno, director de la revista Tu Suerte, acabas de sacar un anuario astrológico que es una pasada, que se vuelven locos con él. Y sobre todo en América, ¿no? Sí, la verdad es que es un auténtico bestseller en España y en toda América. Y todos los años tenemos la suerte de vender muchísimos miles. Y es una legión de fans. Y hay que tener en cuenta que vamos por la edición número 20, Miguel. Y que hay gente incluso que ya son sus hijos quienes se están enganchando al anuario también. Qué curioso. Una satisfacción. Acabas de llegar de Estados Unidos y, como digo, es uno de los astrólogos que más claro tiene estas cosas. Y sobre todo un experto en astromundial, que es la primera parte del programa que queríamos tocar. ¿Te parece? Muy bien. ¿Qué es eso de la astromundial? ¿Cómo funciona? Bueno, la astrología tiene varias especialidades, ¿no? Pero la astromundial es una especialidad que lo que trata es de correlacionar los grandes ciclos astrales con paralelismos históricos. Con qué va pasando en la historia. Entonces, por ejemplo, si ahora estamos, sobre todo el ciclo que predomina en estos años, y en estos años digo varios años, desde el 2008 al 2012, 2014 aproximadamente, como gran ciclo el que predomina es la cuadratura Urano-Plutón, que siempre que se ha producido en la historia ha habido grandes crisis de la economía y que además lo que nace en momentos como este, luego cada vez que se repite este ciclo, pues tiene sus crisis. Por ejemplo, en 1929 hubo una gran crisis en Wall Street también y hubo unos cuantos años de auténtico calvario y entonces había también una cuadratura Urano-Plutón. En 1929, por ejemplo, nace el Vaticano como estado y todo lo que está pasándole actualmente al Vaticano tiene muchísimo que ver con que ahora se repite esa cuadratura Urano-Plutón por primera vez desde entonces. Es decir, la astromundial nos muestra que hay unos ciclos astrales que tienen un paralelismo con la historia y que de alguna manera nuestra historia social está condicionada. ¿En este momento cuáles son los planetas que están más en cuadratura? Fundamentalmente el ciclo que predomina es este, Urano-Plutón, porque cuando son planetas más lentos, cuanto más lentos son, más profundo, más duradero, más importante es la crisis o el cambio que generan en la sociedad. También ocurre eso en el plano individual, en la carta astral de un individuo, ¿no? Y entonces este Urano-Plutón significa muchísimas cosas y por eso hablaba antes de que estamos en una etapa de utopías como fue, por ejemplo, los años 60. Los maravillosos años 60 estuvieron dominados no por una cuadratura, pero sí por una conjunción de estos dos planetas de Urano-Plutón, una conjunción que es histórica, que solo se repite cada 115 años aproximadamente y que marca una etapa como fueron los maravillosos años 60, de revolución cultural, de revolución sexual, de revolución absolutamente en todos los sentidos, musical, etcétera, en la forma de vestir, en la forma de relacionarnos, en la política, las protestas que hubo por la guerra de Vietnam entonces, al mayo del 68, francés. Es decir, todo ese periodo de rebelión tan extraordinaria y de empuje dionisiaco, prometeico y de rebelión, pues esto es lo que ahora va a predominar o va a surgir otra vez, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con este ciclo de Urano-Plutón. ¿Cuánto va a durar? El ciclo en sí, el de Urano-Plutón, normalmente abarca prácticamente una década, porque al ser planetas tan lentos, desde que se va formando hasta que se va separando del todo, aunque de manera exacta se produce en el 2012, pues prácticamente desde el 2008 hasta el 2017 duran sus influjos. Es decir, que estamos bajo una onda importantísima de Urano-Plutón que si nos echamos atrás en la historia, es muy fácil establecer esa correlación de que Urano-Plutón tiene que ver, por un lado, con las crisis económicas, por el otro, con el surgir de utopías, la etapa de rebeldía, de revoluciones, de nuevos descubrimientos importantísimos para la tecnología, como en los 65 fueron los... en los 60 fueron los ordenadores, por ejemplo, y estamos en una etapa, por lo tanto, muy interesante en algunos aspectos, y crítica para otros como... Es decir, cada ciclo planetario normalmente representa varias cosas o toca varios aspectos, aunque hay algunos que tienen un carácter mucho más marcado, ¿no? Por ejemplo, ya a menor escala, porque es menos duradero y por lo tanto sus influjos menos importantes, la oposición Júpiter-Saturno que hay actual, que siempre que se produce es cuando Europa atraviesa más dificultades, como viene siendo en los últimos meses, ¿no? Dificultades serias, que felizmente esta oposición desaparecerá también hacia mitad de este año, desaparecerá ya y por lo tanto se irán acabando las dificultades europeas. Vamos a ir por partes, si te parece, quizá lo que más ha preocupado, bueno, entre muchas cosas que ha preocupado este año pasado ha sido la crisis económica, que de repente estaba anunciada, vosotros la habéis anunciado, ¿verdad? Sí, sí. Y que va a ser dura. ¿La hemos terminado ya o todavía nos queda leña? Queda un poco porque tiene mucho que ver precisamente con esto que hablábamos, con el aspecto de Urano-Plutón y normalmente este tipo de crisis van para largo y suelen ser bastantes años antes de salir. Además, esta era especialmente grave porque se unía el ciclo de Urano-Plutón con la oposición de Saturno-Urano, que esa ya pasó, pero que esa es la que interviene en las crisis financieras, no en las económicas. Y en este caso, raramente, porque esto no coincide prácticamente nunca, pero se unían los dos ciclos, el ciclo de Urano-Plutón y el de Saturno-Urano. Y esto es lo que ha hecho que la crisis fuera especialmente aguda y lo bueno es que el Saturno-Urano ya, adiós, se va, los influjos de ese Saturno-Urano y por lo tanto, el que desaparezca la crisis financiera y que empiece a circular el dinero, ya será una primera buena noticia. ¿Y para cuándo? Pero ya, esto ya, de manera inmediata, pero el ciclo de Urano-Plutón seguirá y por lo tanto, la recuperación económica va a seguir siendo lenta a pesar de los nuevos inventos y de la nueva tecnología, que eso siempre supone empujes con los aspectos de Urano-Plutón. Cambio climático, es otra de las cosas que ha preocupado, bueno, estamos viviendo, de repente, lluvias tremendas, frío increíble, sequías tremebundas, ¿qué está pasando? ¿Eso también lo controlan los planetas? No, yo creo que ahí hay un galimatías tremendo, se habla del calendario global como causante del hombre de todo esto, de la mala gestión que hacemos, etcétera, se hablan de, unos dicen que sí, otros dicen que no, yo creo que hay algo que es muy importante en este sentido, y es que el sistema solar da una vuelta completa a la galaxia, a nuestra Vía Láctea, que es como se denomina nuestra galaxia, da una vuelta completa cada 220 millones de años, aproximadamente, y entonces, en esa vuelta, no es una vuelta lineal, sino que es una vuelta en forma de sinusoide, de subidas y bajadas, y cada vez que el sistema solar en su conjunto se sale un poquito hacia arriba, en la cresta o en la bajada de esa sinusoide, se queda mucho más expuesto a la radiación gamma que hay en el universo, y esa radiación gamma, que curiosamente, yo escribí un artículo en la revista Año Cero, a mitad del año pasado, el 2010, y volvimos a citarlo en el anuario astrológico, donde se habla de esa radiación gamma, y después de eso, los científicos demostraron o descubrieron dos enormes esferas gigantes de 25.000 años luz de diámetro, cada una absolutamente espectacular, que entonces no se conocían, y que están tocando la Vía Láctea, nuestra galaxia, una encima y otra debajo, curiosamente. ¿Qué pasa con esto? Es muy interesante saber que cuando empezó todo este baile de maremotos, terremotos, desastres naturales, así encadenados, y que no paran de sucederse, y que no creo que paren a corto plazo. ¿No crees que paren a corto plazo? No, porque cuando empezó esto fue, si recordamos bien, el tsunami del 2004, que hubo en Asia. ¿Por estas fechas? ¿Navidad? Y precisamente, efectivamente, y precisamente, lo que muy probablemente ocasionó ese tsunami, fue que una explosión de rayos gamma que alcanzó la Tierra, que alcanzó nuestro sistema solar. A partir de ahí, esa explosión de rayos gamma, basta decir que si hubiera estado un poco más cerca, habría desaparecido todo rastro de vida. Pero es tan potente, tan poderosa, que el campo electromagnético llegó mucho antes que los rayos gamma en sí. Y eso deja como la Tierra temblando, por decirlo en un lenguaje coloquial, temblando para muchísimo tiempo, y no es fácil que estos fenómenos desaparezcan, y no creo que tenga que ver tanto el calentamiento global con una mala gestión del planeta del hombre, que creo que sí, que podemos mejorar, no quiero decir que vaya en contra de eso, sino que tiene mucho que ver con el momento por el que atraviesa el sistema solar. O sea, que tiene que ver con esas radiaciones, pero también el hombre evidentemente está apoyando lo suyo, ¿no? Sí, pero, ¿sabes qué pasa? Que el hombre no está en Venus, el hombre no está en Plutón, el hombre no está en Júpiter, y están pasando cosas muy extrañas, y esos planetas se están calentando, extraordinariamente. ¿Sí? Claro, entonces se ha observado recientemente en los últimos meses los cambios planetarios han sido absolutamente espectaculares. En los últimos cinco o seis años, Plutón se ha vuelto un 20% más rojo de lo que era, y Plutón está lejos de la Tierra y de los humanos, quizá un poco cabreado también porque lo degradaron al planeta enano y a lo mejor se mosqueó un poco y se puso rojo, y quiere vengarse de los científicos que lo degradaron, pero en todos los planetas hay cambios atmosféricos y físico-químicos extraordinarios. A Júpiter le desapareció una de las dos famosas franjas del cinturón de Júpiter que bordean la mancha roja, que por cierto le está apareciendo muy poco a poco después, ¿no? Pero bueno, no quiero cortarte. Quiero decirte que estos cambios atmosféricos y físico-químicos que se están produciendo en todos los planetas no puede ser por la intervención del hombre, Miguel. Ya. La cosa es que yo creo que sí, que evidentemente no tenemos que hacer despilfarro y tal, pero que eso sería otro discurso y sería otra cosa para hablar, ¿no? Pero aquí la causa de lo que está pasando en la Tierra y de todos estos desmanes y de todos estos grandes desastres que están ocurriendo yo creo que es por la radiación gamma, por las explosiones de rayos gamma que se produjeron precisamente unas horas antes de aquel famoso maremoto, de aquel famoso tsunami de Asia. Espacio en blanco Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada Dirigido por Miguel Blanco Entra en el mundo del misterio Esta noche en uno de los primeros programas de este 2011 recién estrenado con Vicente Casaña hablando pensamos que iba a ser un programa tranquilito y dulce de estos pero no Vamos luego a esa parte, ¿no? Vale, sí, luego haremos un resumen de los signos astrológicos zodiacales a ver qué nos separa desde un punto de vista así de visión rápida de la astrología con Vicente Decías que estas rayos gamma han producido otras veces Sí, recientemente los científicos están muy abiertos a explorar y a estudiar más en profundidad esto antes de que se descubrieran estas dos grandes esferas estas dos grandes bolas de rayos gamma que rodean la Vía Láctea y ya hay una teoría una hipótesis muy firme sentada de que la extinción ordoviziana de hace 440 millones de años que fue de las cinco grandes extinciones que ha habido a lo largo de la historia de la Tierra la ordoviziana fue la segunda más potente desaparecieron dos tercios de los seres vivos que había por aquí y hay un astrónomo de Arkansas que ya ha lanzado la hipótesis de que aquello fue producto también de una explosión de rayos gamma y hay muchos científicos que están contemplando esa teoría como algo muy serio y quiero decir que esto que yo estoy diciendo no es una invención ni es nada nuevo ¿de dónde vienen esos rayos gamma? bueno los rayos gamma están en todo el universo la verdad es que sí sobre los rayos gamma se salía muy poco hasta hace pocas décadas que empiezan a descubrirse cosas extrañas y además se descubren por la serendipidad por casualidad porque no se conocía la existencia de ellos hoy día la verdad es que la mayor parte del universo es desconocido la mayor parte de la materia que hay en el universo es desconocida para nosotros y para los científicos pero los rayos gamma parece que en definitiva están para no entrar a aburrir al personal en el origen de la existencia sin los rayos gamma la existencia pues no se daría de los seres vivos probablemente pero parece que también pueden ser los rayos gamma los que nos condenen finalmente a la extinción tiene que ver algo esto con el sol con esas radiaciones también del sol de las cuales luego hablaremos del 2012 también lo tenemos ahí a la puerta ya esperando y los mayas tiene que ver con eso esas radiaciones también sí sí también efectivamente el sol al final para nosotros es la estrella que nos da luz que nos da vida y sin el sol y sin la luna también no habría vida aquí en la tierra o por lo menos no como la conocemos pero está claro que el sol es también un juguete entre comillas en manos de la radiación gamma que hay en el universo en el momento en que todo nuestro sistema solar y no solamente la tierra sale asoma la cabecita por una de esas sinusoides hacia arriba hacia abajo se queda mucho más expuesto a la explosión de rayos gamma y le alcanza también al sol de hecho el comportamiento tan anómalo que tiene el sol últimamente está volviendo locos a científicos y a todo el mundo como queriéndole dar la razón a esa famosa profecía del 2012 hablaremos ahora de ella ¿hasta cuándo va a durar esto de los rayos gamma? bebe, bebe, bebe no, no, no no te preocupes como música bebe agua para eso nos tranquilizamos espacio en blanco Radio Nacional de España Radio Nacional uno de los primeros programas del 2011 con Vicente Casaña insisto que planteamos que fuera tranquilito y ya ha empezado a dar leña eh, sí el sol 2012 ¿hasta cuándo dices Miguel? ¿hasta cuándo va a durar esto? yo siempre prefiero abrir un hueco a la esperanza y todo esto aunque se hable de estos temas ¿no? pero si hiciéramos caso de estas extinciones periódicas masivas que se han producido a lo largo de la historia de nuestro planeta pues vienen repitiéndose en mayor o menor medida mayor o menor escala unas más gordas otras menos cada 62 millones de años aproximadamente ¿no? ¿nos toca ahora? nos toca ¿sí? ¿sí? y en teoría no hemos pasado la que nos toca ahora claro 62 millones de años 10.000 años arriba o abajo no cuenta nada igual nos libramos y faltan 5.000 años todavía efectivamente nadie lo puede saber y yo creo que mientras pues tenemos que tenemos que dar las gracias por estar vivos y disfrutar y por vivir en un lugar como este totalmente vamos a ver cosas cambio climático lo hemos visto guerras hay unas unas se están enseñando las uñas ahí en Corea que puede ser tremendo ¿no? con China por un lado Estados Unidos por otro ¿qué puede pasar ahí? Corea del Norte Corea del Sur este sí que es un tema peliagudo de este momento porque yo había escrito no en este anuario actual sino ya en el anterior el que se publicó a finales de 2009 que el 2010 sería un año muy peligroso precisamente por temas de energía nuclear y por el riesgo de guerras ¿por qué? porque la conjunción Júpiter-Urano que hay que todavía es vigente en estos primeros meses de 2011 y por lo tanto el peligro no desaparecido se ha producido siempre que se han producido las guerras más importantes de la historia incluso la primera y la segunda guerra mundial por ejemplo las dos la primera y la segunda guerra mundial se dieron cuando había conjunción Júpiter-Urano para descargar un poco la tensión sí que podemos decir que no siempre que ha habido conjunción Júpiter-Urano ha habido guerras mundiales pero sí que es cierto que las guerras más importantes más gordas y más bestiales que ha habido en muchos muchos decenios han sido con una conjunción de Júpiter-Urano y por lo tanto ese riesgo armamentístico ese riesgo de los temas nucleares y el riesgo de guerra está ahí hasta que pasen estos primeros meses ¿hasta cuándo se están ya marzo, abril? sí, sobre todo a partir de mayo desaparece esta tendencia vale ojalá la cordura esté en las mentes de toda esa gente Israel Israel también es otro punto Israel y el problema palestino es otro punto ahí vital y crítico en el planeta ¿cómo lo ves? poco te podría decir de eso Miguel porque hay un sí que hay estudios interesantes al respecto yo hace mucho tiempo que no miro las cartas de Israel y de toda esta zona hace muchísimo tiempo que no lo miro van especialmente en función de los ciclos Saturno-Plutón que en teoría debería haber pasado ya uno de los puntos de mayor tensión para ellos ha sido mayor problema aunque ahí parece que nunca se acabe el conflicto sí, es una pena pero no podría decir ¿cómo se hace la carta de un país? ¿cuándo nace? ¿y cuándo nace un país? ¿cuándo se hace la carta magna? ¿cuándo se hacen? no sé sí, es un tema complicado pero más que países la astromundial lo que rige son pues en función del presidente del país del rey del país y el cabeza visible de turno pero antiguamente Ptolomeo que es quien atribuyó muchas de estas analogías de países que España es un país de sagitario y tal pues era en función de la idiosincrasia del lugar de los animales de la cultura etcétera por ejemplo España era un lugar donde había muchísimos caballos muchas manadas de caballos salvajes por ahí y tal pues entonces España era un país de sagitario pero claro países tan antiguos no esta asociación es débil y es poco lo que se puede decir sin embargo países modernos como Estados Unidos sí porque se tiene el momento de la constitución y tal y ahí sí que tenemos una carta astral y además funciona bastante fielmente la carta astral de cada país también sí espera hacemos una misma pausa y seguimos más aspectos que están preocupando a mucha gente en este momento los mayas los mayas de 2012 en alguna ocasión te he escuchado decir bueno conferencias que hemos dado juntos pero ¿qué opinas? efectivamente los mayas aparte que tenían esa percepción sobre el tiempo tan increíble eran profecías el 2012 se acaba el mundo el quinto sol que iba a decir una palabra bruta ¿qué pasa? casi se me escapa ¿qué va a pasar con el sol y con el 2012? yo creo que se ha sacado mucho de madre efectivamente hemos dado conferencias juntos al respecto y el problema de los mayas es que ellos nunca dijeron que el 2012 se acabaría el mundo ni muchísimo menos la cultura maya es muy interesante porque se distinguen de todos los calendarios precolombinos en que ellos establecieron lo que se conocen como cuentas largas las cuentas largas es lo que efectivamente acaba desembocando una de ellas la mayor de ellas que es la de 5.100 y poco años 5.102 5.113 años y es la que ahora en el 2012 se cumpliría el fin de una de esas cuentas largas pero para que la gente nos entienda y no entrar en disquisiciones filosóficas o muy eruditas sobre el tema la cuestión es que esto sería como para nosotros los occidentales que se acabe el milenio pasa el año 1000 al año 2000 que también hubo un poco de psicosis pero no pasa nada es decir que el tiempo de los 5.000 y pico años o de los 1.000 años son tiempos que establece el hombre y por lo tanto no tienen ningún sentido el tiempo real es el que marcan los astros las conjunciones astrales igual que hay cada luna nueva cada eclipse etcétera todo eso influye pero los 1.000 años pues es un cómputo artificial de tiempo que no va a tener efectos sobre nosotros el 2012 se ha exagerado muchísimo y efectivamente se acaba uno de los ciclos maya pero los maya en ningún sitio consta que dijeran que se acababa el mundo si esto sirve para que mucha gente pues se ponga en plan de vamos a ser más conscientes vamos a ser mejores personas y más guays y todo esto pues a mí me parecerá maravilloso si se utiliza en plan de psicosis como se utilizan muchas veces estas cosas me parecerá un auténtico desastre hay algunos estudiosos investigadores del 2012 que dicen que esa fecha va a llegar a un rayo galáctico el planeta se pone en nuestra galaxia en un momento determinado en el que hay un rayo una alineación con el sol no sé exactamente cómo es el tema ¿sabes algo de ello? sí bueno lo que pasa es que todo esto se ha mezclado lo que tiene cierto fundamento astronómico el que tiene astrológico y el del calendario maya con ficción que la mayor parte es ficción no hay ningún rayo que alcance ni nada por el estilo porque si lo alcanzara además nadie lo sabría ni nadie en el mundo lo podría prever lo que sí es cierto es que el solsticio de invierno que hemos pasado ahora hace unos días pues es precisamente un momento clave porque ahora se alinea con el centro de la galaxia el centro de la galaxia que va desplazándose muy poco a poco que ahora coincida con el solsticio de invierno es importante ¿por qué? el solsticio de invierno es cuando el sol llega al punto más bajo de su trayectoria cuando ahí a partir de ahí empieza a ascender empieza los días a ser más largos y por lo tanto ese camino de ascenso y de dar más luz cada día el sol se asoció siempre a la espiritualidad a la divinidad por eso se hizo nacer a Jesús en estas fechas para vencer al sol invictos de los romanos y tal pero esa fecha es importantísima que esa fecha de solsticio de invierno coincida con el con el centro de la galaxia pues parece algo mágico precisamente coincidiendo con el final de un gran ciclo maya pero es una pura coincidencia los maya casi con toda seguridad no conocían el tema de la precesión de los equinoccios y por tanto que iba a producirse este tipo de alineación sino que es una coincidencia y nada más a partir de ahí sí se dice de todo que va a haber un rayo que el sol tal que el sol cual que llegan los extraterrestres que hablaremos de ellos y el copón bendito absolutamente todo iba a pasar de todo y ya está yo creo que es un momento maravilloso que podamos estar viviendo esto que podamos estar presenciándolo las profecías sobre el fin del mundo sobre un nuevo fin se producen siempre cada dos por tres a lo largo de toda la historia de la humanidad lo que representa esto es que es un anhelo constante del ser humano por volver a esa edad de oro que supuestamente una vez tuvo el hombre y del que fue desposeído igual que fue echado del paraíso y ese anhelo de volver a esa supuesta edad de oro que un día perdimos es lo que está provocando constantemente profecías de que se acaba el mundo viene algo que va a ser mucho mejor más fantástico o viene el fin del mundo arrepentidos pecadores de la paradera Seguimos otro tema lo hemos avanzado vamos a seguir hablando de ello con Enrique Vicente y con algunos otros invitados expertos en el asunto es que dicen que está ocurriendo muchas historias acerca de los extraterrestres en este momento que a lo mejor el 2011 va a ser el año de la revelación extraterrestre ¿se sabe algo? ¿se ve algo en la astrología de esto? No, no Miguel en la astrología hay muchas cosas que no sabe no contesta y es mejor que se calle yo creo que es bueno también que la astrología y que la gente lo sepa también el astrólogo no es un adivino la astrología no es una panacea lo hemos dicho muchas veces aquí también y que como todo saber y como toda rama del saber tiene sus limitaciones y bueno no puede pronunciarse al respecto Bueno revoluciones sociales ¿no hay muchas? ¿es así? ¿ya habías pronunciado? Sí, sí por eso precisamente porque los contactos urano-plutón ya sea cuadratura ya sea conjunción siempre provocan una especie de caldo de cultivo social donde surgen muchísimas cosas nuevas surgen muchas cosas nuevas en las relaciones sexuales en las relaciones personales en la música en los modos de vestir en los modos de entender al ser humano en definitiva y en eso estamos yo creo que ahora de hecho por ejemplo lo que estamos viendo últimamente que está pasando con con Assange con el tema este del Wikileaks y toda la rebeldía que hay muchísima gente que algunos quieren llamarles frikis o lo que sea que se está poniendo del lado de este hombre toda esa rebeldía social es uno de los datos a tener muy en cuenta porque precisamente y lo que yo había escrito al respecto hace años es que los contactos urano-plutón llegan a crear tal revolución social que muchas veces llegan a hacer temblar a los poderes establecidos y cuidado porque ese es uno de los temas a seguir seguimos faltaba nos falta España 2011 ¿cómo lo ves en España? salimos de la crisis deja de haber tantos parados el terrorismo deja de tener ese desalacra social poco podemos decir al respecto pero sí que es cierto que por un lado si España es un país de Sagitario este último paso de Plutón por Sagitario que ya ha entrado en Capricornio pues ha tenido sus efectos y lo ha zarandeado a España por otro lado es importante que Zapatero porque cada país se rige en su momento pues por el presidente el país tiene mucha importancia y sí que está claro que él tiene la luna en los primeros grados de Capricornio donde ahora está pasando Plutón y esto este año continuará Plutón es un planeta muy lento Urano también está haciendo sus efectos ahí y continuará pasando por ahí pero todas las tensiones que hay sobre España de los aspectos más duros que podía pasar España están pasando y están quedando atrás especialmente una oposición Saturno-Leptuno que hubo que siempre ha coincidido con los momentos más críticos y de mayor conflicto que ha vivido España como fue por ejemplo en la guerra civil pues España ha pasado recientemente un ciclo similar a ese y es decir que todos los aspectos más tensos y más problemáticos que podía tener España yo los daría por pasados y porque las cosas van a empezar a mejorar ojalá así sea y de cualquier forma según aprendimos en tu libro pensar en positivo ayuda no solamente pensar en positivo sino poniendo otra serie de cosas pero esa actitud es buena tener en estos primeros días del año pensar y actuar porque no solamente tenemos que pensar Miguel sino que además tenemos que pasar a la acción porque pasar a la acción es lo que nos hace experimentar y por lo tanto ser ser aquello que queremos ser titulares de cómo sería este año por hacer un resumen del 2011 como lo ves desde el punto de vista del astro mundial y pasamos a hacer un análisis signo por signo de mucha cautela en los primeros meses porque todavía la conjunción Júpiter-Urano que es armamentística que es belicosa y que tiene mucho que ver con la energía nuclear con los conflictos de la energía nuclear estará ahí pero un año marcado fundamentalmente por las revoltas sociales y la nueva sabia social y cultural y las nuevas tecnologías que van a ir apareciendo y van a despertar un nuevo ser humano entre la tecnología y la nueva visión de las nuevas utopías Amén así sea hacemos seguimos damos un paso más hay una segunda introducción esperando queremos daros algunos datos de cómo va el año para cada uno de nuestros signos en un momento seguimos aquí en Radio Nacional de España las estrellas ya se han situado en el cielo trazando las vías de lo que puede ser nuestro futuro en este nuevo año vamos a aprovechar la visita de nuestro invitado para dar un repaso a los signos del Zodíaco para ver qué nos deparan en este nuevo año 2011 y de paso conoceremos algunas de las claves del futuro que están impresas en los diferentes sistemas astrológicos del planeta serán unos minutos con el futuro que nos espera seguimos las estrellas se han puesto ahí preparando diseñando el camino de lo que va a ser para cada uno de nosotros este año 2011 yo recomendaría si queréis saber más leer este anuario astrológico de nuestro invitado pero te parece que hagamos aunque sabemos que esto no es serio entre comillas ¿no? hombre lo que pasa es que claro lo que efectivamente aquí podemos dar una visión genérica para cada signo lo ideal es siempre que cada uno tenga su carta astral porque es donde se personaliza la influencia de los astros sobre nosotros y donde nos dan las verdaderas pistas pero esta tendencia anual para cada signo verdaderamente está fundamentada en los tránsitos planetarios y da orientaciones muy válidas la prueba de ello son los muchísimos miles que hay de lectores cada año aquí en América es decir no es como pasan algunas no quiero nombrar pero algunos compañeros nuestros estaban a redacción del periódico era el último que había llegado y dice tú hacer el horóscopo gente que no tenía absolutamente ni idea lo hacía en este caso hay un estudio muy profundo detrás de todo ello y si quieres empezamos vale si podemos el año va a ser especialmente interesante a partir de mayo para los signos de tierra yo no sé si quieres que vayamos por un orden o si no digo primero los trazos principales para de aquí a mayo los primeros meses del año sobre todo los que tienen que tirar hacia adelante y los que tienen que aprovecharse de esta buena corriente son los signos de fuego que son Aries Leo y Sagitario que están todavía en una etapa absolutamente maravillosa de éxito de suerte y de grandes oportunidades en todos los ámbitos de su vida de aquí a mayo de aquí a mayo pero además es que esto es prácticamente un preludio de un ciclo muy largo que empieza ya para ellos de manera inmediata y que van a ser largos años de creatividad y de hacer cosas muy diferentes a lo que estaban haciendo hasta ahora con la salvedad de que Aries sí que está también al mismo tiempo en otro lote Aries tiene una de cal y una de arena que ahora comentaremos luego a partir de mayo esa bonanza esos buenos influjos de Júpiter la buena estrella el planeta de la suerte se traslada a los signos de tierra que son Tauro Virgo y Capricornio que entran en una racha absolutamente fantástica especialmente Tauro y Virgo Virgo lo notará mucho porque sale de una racha delicada de varios años y entrará en un cambio de ciclo absolutamente bestial una etapa maravillosa para enamorarse para conseguir nuevos trabajos para viajar muchísimo aprender muchas cosas y Capricornio también está en la misma tanda o en la misma tesitura que Aries una de cal y una de arena que ahora pasaremos a comentar también y este se pone contento Dani nuestro compañero eres ¿eres Tauro? Virgo 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 es genial para este año sobre todo después de lo que sale pero bueno los que tienen que ir mucho con pies de plomo y muy al tanto este año todavía este 2011 son los signos cardinales que son Cáncer, Libra Aries, Capricornio también Aries, Capricornio ya habíamos dicho que estaban en una de cal y una de arena bueno pues están aquí estos cuatro signos que se conocen como signos cardinales Aries, Cáncer, Libra y Capricornio están en una etapa de un esfuerzo sobrehumano donde les caen más responsabilidades sobre los hombros de los que ellos podrían haber imaginado jamás que me lo digan a mí yo no sé no se las he acertado joder y en una etapa de sobreesfuerzo y el problema es que no es momento de esconder la cabeza cual avestruz o de escaquearse de las responsabilidades sino todo lo contrario es el momento que hay que hacer un especial esfuerzo para ver qué es lo que falla en las estructuras vitales de estas personas o de quienes tienen puntos importantes también sus cartas astrales porque resulta que muchas veces dices ah yo soy Tauro sí pero a lo mejor tienes ascendente Leo la mayor parte de planetas los tienes en Capricornio lo que sea y esto es muy importante pero lo cierto es que estos cuatro signos están en una etapa de reestructuración vital extraordinaria de gran esfuerzo de gran sacrificio de sensación de que las circunstancias le sobrepasan que ya no pueden casi con lo que llevan sobre los hombros y es una etapa que sobre todo necesitan un cambio de orientación en la vida profesional en la vida familiar en temas de vivienda y cuidar la salud y dentro de eso ya podemos establecer matices o ir uno por uno si es que tenemos tiempo Miguel pero las grandes tendencias serían estas tenemos un poquito de tiempo todavía si quieres vamos dando algunos pinceladas signo por signo hay expectación por conocerlo nos ponen la gente te está clamando para que empieces a ver datos a ver si Aries es un signo por ejemplo para dar una pincelada por cada signo empezamos por el principio y decimos algo de cada uno de los doce Aries es el signo que tiene un gran año para hacer cosas nuevas para lanzarse con fe y con optimismo con ilusión porque tiene un gran año para el crecimiento personal pero cuidado porque las relaciones de pareja o con socios o con relaciones personales ahí es donde va a resentirse y va a sufrir muchísimo Tauro tiene un gran año en todos los sentidos especialmente a partir de mayo es el es el bueno es el signo rey Tauro y Virgo podríamos decir que son los dos signos que que mejor lo van a tener que más suerte van a tener en todos los sentidos y es una etapa en que pueden tener progresos en cualquier área de sus de sus vidas Géminis es le toca hacer reflexión y puesta a punto este año es un año de sanación de recuperación de muchas cosas para empezar un nuevo ciclo que les vendrá a ellos al año siguiente pero de alguna manera hay que hacer limpieza borrón y cuenta nueva y ese ejercicio de balance es el que tienen que hacer este año cáncer es uno de los signos que mayor esfuerzo va a tener que hacer porque le afecta prácticamente a todos los frentes la transformación que está atravesando y además es larga nada sencilla y desde transformaciones en cuestiones de la vivienda las relaciones de pareja la propia situación personal cáncer es uno de los signos que ahora tendrá que tener muchísimo cuidado todavía y que además esto no es nuevo no le pilla por sorpresa porque este año que acabamos de dejar atrás el 2010 ya habrá notado estas influencias también Leo es un signo que tiene estos primeros meses del año maravillosos fantásticos que tiene que lanzarse con todo el ímpetu a por los objetivos que se proponga porque lo tiene todo de cara para conseguirlo pero además es que luego a partir de mayo lo va a tener muy bien para hacer cambios profesionales y en relaciones sociales maravillosos de Virgo ya hemos hablado que va a ser la vedette del 2011 prácticamente especialmente a partir de mayo y son claro son los momentos en que uno tiene que aprovechar para estudiar lo que quiere para relacionarse con el tipo de personas que quiere Libra en cambio es otro de los signos que más complicado lo tiene y ya lo viene notando también desde 2010 que la cosa se va poniendo un poco así como decía Chiquito no puedo porque Saturno está pasando por Libra hace 30 años que Saturno no pasaba por ahí y el paso de Saturno por un signo lo que marca es una etapa de depresión de mayor obligación de mayor esfuerzo me parece que todo que las circunstancias van a poder con uno sin embargo como todos los planetas siempre representan una enseñanza kármica todo planeta es un maestro del karma que te enseña y que te dice algo y a Libra hay que decirle que no arroje la toalla que es momento al contrario para sentar más la cabeza para tomar más conciencia de quién es de cuál es su situación en el mundo y qué es lo que necesita cambiar y hacer el esfuerzo por cambiar eso pero siempre de alguna manera uno se siente más viejo como de repente como si perdiera la juventud o perdiera el tren en algún sentido Saturno siempre te da esa sensación bueno pues entonces hay que tratar de recuperar las ilusiones de alguna manera ¿Y hasta cuándo va a durar eso? Espera ¿Hasta cuándo dura ese Saturno por ahí? Hasta el año que viene que ya se va 2012 o sea el 2012 famoso ya se va pero el Saturno cuando se mete en un signo como entró ya a finales de 2009 que ya entró jugueteando y tal tal y está todo el 2010 pues suele estar unos dos años dos años y medio algo así por cada signo Scorpio es uno de los signos que va a tener un año fantástico para relaciones para establecer negocio para participar en asociaciones para hacer cosas con la gente y es una etapa en la que le conviene le conviene mirar hacia afuera y escuchar abrir mucho los oídos porque le van a hacer propuestas muy interesantes pero tiene que cuidar la salud también igual que estos signos que habíamos dicho Aries, cáncer, libra, capricornio que pueden sentirse un poco depresivos últimamente pues para Scorpio hay que mirar sobre todo cuestiones de tipo preventivo la salud en plan preventivo y Sagitario ya solo nos quedan cuatro y lo tenemos Sagitario es uno de los signos que felizmente también lo va a tener muy bien se le fue Plutón que ha estado pasando muchísimos años y les ha dado la gran Plutonada tenía uno de los Sagitario es uno de los signos que ha estado pasando una de las peores crisis y bueno este ciclo queda atrás y ahora entran en un periodo muy favorable sobre todo para cambios de trabajo que les va a obligar a viajar o a reciclarse profesionalmente hacer nuevas amistades también Capricornio es un signo que por un lado entra en un ciclo maravilloso especialmente a partir de mayo pero cuidado porque está en la gran transformación porque el paso de Plutón por Capricornio sí que es absolutamente histórico ese sí que se produce muy raramente y por lo tanto ahora ese largo paso indica que Capricornio tiene que hacer un esfuerzo como el ave fénix renacer totalmente porque ese paso es tremendo y implica prácticamente todo en la vida de un Capricornio Acuario entra en un periodo muy favorable para cambios de casa para hacer reformas en casa en vivienda y tal y para aprender cosas sobre todo para adquirir una filosofía de vida más sólida y unos conocimientos más sólidos y Pistis entra en una etapa muy favorable para ganar dinero para descubrir nuevos recursos por un lado y por otro también una etapa maravillosa para viajes que empezará muy pronto bueno han sido simplemente unas pinceladas de los diferentes signos tenemos aquí a los compañeros preguntando cosas más cosas leeros eso que tienes que leer Vicente pues a punto de terminar he de darte las gracias la última idea acerca de la astrología siempre insisto y esto me lo has enseñado tú es un mapa de carreteras no estamos el futuro no está escrito de una manera así impepinable aunque tengas ahí a mí me está machacando ese ese planeta que te has dicho Saturno hace dos años pero se puede cambiar se puede sobre todo conocerlo para poder actuar en consecuencia ¿verdad? sí, sí la astrología tiene que ser una herramienta de conocimiento una herramienta que nos ayude a ser más nosotros mismos a cumplir nuestro destino a ser más felices y a aprender a sortear las crisis y a relacionarnos mejor y el planeta todo planeta aunque sea un planeta que te marque una crisis es un maestro y te está enseñando algo si tú prestas atención eres consciente de que estás viviendo en ese momento tendrás más capacidad para cambiarlo y por lo tanto para integrar esa crisis de una manera constructiva en tu temperamento y en tu destino que de eso va la astrología verdaderamente pues terminamos este de los primeros programas del espacio en blanco con Vicente Casaña yo te doy las gracias por las enseñanzas que nos has dado a lo largo todo este tiempo acerca de la astrología remito a nuestros oyentes a que busquen en el podcast toda esa serie que hicimos de tu suerte muy alabada que tenemos que buscar también nosotros para entregarte la tía que nos la ha pedido que no me ha olvido y que este 2011 tengamos muchas oportunidades de estar juntos y de disfrutar que así sea Miguel muchísimas gracias a ti a lo mejor a ti a tu gente a tu familia aquí en España o en Estados Unidos aunque que no perdamos el contacto por supuesto fuerte abrazo gracias a Nuevo Astrológico ahí lo tenéis por si queréis conocer algo más y la página web de Vicente Casaña pues www.casaña.com o buenosaugurios.com buenosaugurios.com es más fácil que se va a recordar porque Casaña con dos S y tal que tiene su nombre raro feliz año nos vemos Vicente feliz año gracias si te sirve de algo nunca es demasiado tarde o en mi caso demasiado pronto para ser quien quiera ser ahí dejamos el tema prestad un poco de atención a esas claves a lo mejor os pueden ayudar en este 2011 recién estrenado y ahora hacemos una pequeña pausa llegar a noticias de las tres las dos en las Islas Canarias nuestros compañeros están ya preparados enseguida volvemos hay una segunda hora todavía apasionante esperando hasta las cuatro las tres en Canarias y en ella algunos de los testimonios de los más importantes investigadores del tema de las psicofonías un programa especial que hicimos hoy tenemos todas las opiniones y a ver es que será interesante eso y mucho más aquí en este espacio en blanco especial la primera edición del espacio en blanco en este año recién estrenado 2011 nos vayáis y enseguida volvemos pasan algunos minutos de las tres las dos en las Islas Canarias segunda hora se pone en marcha de este especial espacio en blanco comenzando el año 2011 uno antes del 2012 el fin del quinto segundo según los mayas un año que para muchos viene con sorpresas el año pasado lo terminábamos con una promesa Sagi Aguas que estuvo en nuestro programa fuimos el único medio de comunicación en Europa que le entrevistó sobre todo cuando estuvo aquí en España y prometía increíbles descubrimientos esto que nos contó aquí nos lo han copiado en algunos lugares queremos volver a repetirlo porque si es cierto puede ser uno de los descubrimientos más increíbles de la historia Sagi Aguas uno de los 100 hombres más poderosos del planeta estuvo en el espacio en blanco y esto fue lo que nos dijo está considerado como uno de los arqueólogos más importantes del mundo como el faraón de Egipto cuyo trabajo es restituir el patrimonio de su país ¿cómo se lleva eso? para mí esto es muy importante y me hace muy feliz me hace muy feliz ver que he conseguido que he tenido éxito en conseguir que la egiptología se convierta en una ciencia abierta para todos en el pasado la egiptología estaba reservada únicamente a los egiptólogos me doy cuenta de esto cuando viajo por todo el mundo a cualquier parte del mundo me doy cuenta del éxito que he conseguido que es hacer que la egiptología sea una ciencia abierta para todos de este modo he conseguido hacer que los faraones recuperen sus corazones y ocupen el lugar que les corresponde y para mí esto es un gran éxito y me hace sentirme muy feliz iba para diplomático cuando era pequeñito ¿cómo cambió su vocación? sí, intenté ser diplomático este intento empezó en el año 1967 pero bueno al final lo dejé y ahora me doy cuenta de que me he convertido en una especie de oficial de funcionario soy también diplomático soy egiptólogo soy aventurero soy arqueólogo es decir combino todo lo que yo siempre quise hacer en mi vida en un único trabajo y lo más importante para mí sin duda es que vivo con los faraones yo siento que no vivo con la gente con las personas de hoy sino que vivo con los faraones y esta gran emoción que yo siento cada vez que realizo un descubrimiento me convierte en un hombre muy muy feliz y cada minuto de mi vida es un minuto en el que yo siento una gran felicidad de poder vivir y convivir con los faraones ¿de dónde surge tanta pasión y dónde está la famosa camisa azul que siempre lleva? porque no estoy excavando en Madrid bueno pues yo no llevo mi camisa azul porque no estoy haciendo ninguna excavación en Madrid ese es el uniforme que yo utilizo cuando hago las excavaciones y también el sombrero que utilizo que es un sombrero como este hay una línea de ropa que se está empezando a vender en Nueva York y que se va a vender por todo el mundo que representa el uniforme que yo llevo cuando hago las excavaciones y esto es algo que me hace muy feliz en el club de fans que ustedes pueden encontrar información sobre este club en mi página web se encuentra vemos que hay un montón hay miles de niños en todo el mundo en Estados Unidos en Europa que quieren ser arqueólogos cuando sean mayores este deseo de estos niños ha hecho que yo escribiera un libro para niños que se titula ¿cómo llegar a ser arqueólogo? ahí proporciono consejos sobre cómo llegar a esta profesión y quizás quien sabe algún día como resultado de esto surja un havas en España en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo el 2011 va a ser un año muy importante ¿qué nuevos descubrimientos esperan? el año 2010 y 2011 van a ser años muy importantes en cuanto a descubrimientos lo que espero descubrir es revelar los secretos que se encuentran detrás de las puertas de la gran pirámide y también descubrir la tumba V64 ¿qué hay dentro de la gran pirámide todavía sin descubrir? ¿y cuándo se va a meter ese nuevo robot? el robot se va a introducir dentro de un mes y va a estar dirigido bajo la supervisión de un equipo de la Universidad de Leeds en el Reino Unido lo que yo creo es que dentro de la gran pirámide de la gran pirámide de Keops se encuentra la cámara mortuoria de Keops incluso todavía con los restos del faraón allí dentro? sí, por supuesto creo que allí vamos a encontrar objetos que pertenecían a él muebles objetos que él iba a necesitar para la vida después de la muerte Cleopatra también sería otro de los grandes descubrimientos sí, efectivamente estoy trabajando con Catherine Martínez de la República Dominicana los dos hemos hecho grandes descubrimientos porque hemos descubierto la entrada a la tumba estatuas y monedas con el rostro de Cleopatra también hemos descubierto una gran necrópolis a los alrededores del templo esperamos dentro de muy poco descubrir la tumba de Cleopatra queda mucho por descubrir todavía en Egipto ¿verdad? sí, efectivamente yo siempre digo que solamente se ha descubierto el 30% que aún queda por descubrir un 70% de tesoros que están ocultos bajo tierra ojalá podamos compartirlo con usted así para terminar ¿por qué tanta pasión de Egipto en todo el mundo? ¿por qué interesa tanto Egipto? bien porque el antiguo Egipto cautiva el corazón de todo el mundo y esto se debe a cuatro razones principales uno la gran pirámide la gran pirámide es única la gente se pregunta cómo ha podido ser construida la espinja la espinja esconde los secretos más recónditos pero no solamente secretos relativos a Egipto sino relativos a todo el mundo a España a otras partes del mundo las momias las momias tienen mucha magia todo el mundo habla de las momias y a todo el mundo le gustan las momias y finalmente Tutankamón el hombre el hombre dorado es un hombre que es una figura que consigue capturar el corazón de todo el mundo cada vez que yo digo algo de Tutankamón todo el mundo responde con gran alegría y con gran entusiasmo y esto es lo que me ha llevado a escribir un libro que se titula El Rey y Yo en el que explico como he llegado a estar tan cerca del rey del gran rey y por eso Egipto es tan despierta tanta pasión en todo el mundo gracias por su pasión nos vemos en Egipto si Dios quiere inshallah su gran gracias si te gusta el misterio y lo desconocido tienes una cita con nosotros Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco Shahi Aguas como os dije contábamos estuvo con nosotros y hizo unas importantes declaraciones estamos a la espera todavía de que se cumplan y un tema que el año pasado nos ocupó y nos preocupó es este escuchad se trata del tema de las psicofonías uno de los más interesantes según los expertos y de los que más sorpresas nos va a dar en este año 2011 la técnica está avanzando tan deprisa y parece que los del más allá quieren decirnos algo tenemos una batería con algunos de los más importantes expertos en nuestro país vamos a ver lo que opinan el primero Pedro Fernández un experimentado investigador que nos pasaba esa psicofonía que habéis escuchado esto es lo que opina acerca de las psicofonías más investigadores que llevan toda una vida detrás de estas voces extrañas Perico Fernández buenas noches muy buenas noches Miguel don Pedro habría que decir me quedo sin voz bueno no llegaría yo a tanto sobre todo en este terreno miembro del SEIP desde cuándo llevas investigando psicofonías y este tipo de cosas pues desde el año 1990 en el que año 1990 espera que se cortó 99 Miguel si en el que bueno pues curiosamente creía que iba a ser el investigador que iba a tirar por tierra todo esto pensaba que la psicofonía era un fenómeno completamente pues que era invención de unos cuantos y yo me proponía la causa de tirarlo de tirarlo abajo hasta que bueno me puse a experimentar y seis meses después de la experiencia pues las voces me contestaron y bueno me cambiaron directamente el pensamiento ¿no? en un pislas ¿te contestaron las voces? sí dije que si estaban ahí verdaderamente y que si podían si podían darme algún mensaje desde el lugar donde estaban que lo hicieran ¿no? que donde estaban y apareció la voz de un señor que me dijo piensa y desde entonces pues estoy pensando todavía sigues pensando yo he escuchado contigo Pedro algunas psicofonías que ponían los pelos de punta ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? quizá la de no sé si era un niño o una niña que seguramente vamos a escuchar esta noche vas a darle la clave ¿no? esta fue conseguida es una psicofonía que fue conseguida tú lo sabes en el rodaje de un documental para televisión española donde los camaradas además y los interactores que acudían a aquel experimento pues fueron testigos de la aparición de la voz de una niña que decía pues a mitad de la noche hola podéis ayudarme el como lo decía el timbre de esa voz el tono que empleó no sé para mí fue impactante fue un momento de la noche en el que bueno es difícil después de estar allí en medio y pasarlo y vivirlo poder olvidar esa situación hola podéis ayudarme lo vamos a escuchar dentro de un momento y Pedro para ti ¿qué son las psicofonías? ¿se puede de alguna manera definir? ¿son voces de los muertos? ¿qué son? bueno pues la psicofonía ya sabes que es un registro sonoro que se alberga o que alberga mejor dicho lo que podríamos tener o tachar como un contenido intelectual una frase una palabra concreta que en muchas ocasiones pues tiene que ver con lo que se ha preguntado al silencio o a la nada ¿no? y que tiene pues unas características que son impropias de una voz humana y de cualquier señal de radiofrecuencia por tanto es un imposible verificable capaz de albergarse en cualquier soporte que guarde que guarde un sonido sabemos que no es una garganta humana evidentemente porque bueno las frecuencias que utilizan la gran mayoría de ellas dicen que no son gargantas humanas es decir si aparece una grabación a 13.000 Hz eso es imposible para una garganta humana sabemos que no son radiofrecuencias porque evidentemente contestan a las preguntas que plantea el experimentador y no hay ninguna onda tan inteligente como para hacer eso en tiempo real ¿qué es lo que nos queda? pues nos queda quizás pues eso el pensar que podíamos estar ante una forma de vida muy parecida a la nuestra eso sí que siempre ha estado ahí lo sabemos es el producto de la vida después de la muerte o una forma de vida Miguel que a pesar de ser muy parecida a la nuestra pues tiene su autonomía propia y que nada tiene que ver con nosotros pero eso queda pues a la elección de cada experimentador y por supuesto de cada oyente pues cada uno puede pensar lo que quiera ya ¿se puede uno comunicar con los muertos? ¿los muertos se pueden comunicar con nosotros desde tu punto de vista? no lo sé tendría que morir acceder al sitio volver regresar y decir sí efectivamente he estado allí y desde allí se puede comunicar uno con este mundo pero no sé es una de las teorías que más peso tienen ¿no? a pesar de no ser muy científica pero bueno en esto la verdad es que no se puede aplicar o se puede aplicar la ciencia justa ¿no? hay que dejar que bueno que sea la propia humanidad e integridad humana la que tenga en consideración la propia hipótesis de este fenómeno que es la trascendente y es la que prácticamente sigue en pie desde sus inicios ya espero que tardes mucho tiempo en irte pues ojalá y que podamos ir muchas veces juntos a seguir investigando y poniéndonos los pelos de punta cuando escuchamos esas voces o esos lugares gracias Perico muchísimas gracias a vosotros fuerte abrazo un abrazo esta noche hemos querido reunir a algunos de los máximos expertos en el tema de las psicofonías de la transcomunicación nos vamos ahora hasta Vigo Carlos Fernández un experto nos comenta esto y seguimos con más investigadores personas que llevan muchos años en este mundo de las psicofonías nos vamos hasta Galicia Carlos Fernández buenas noches Carlos hola buenas noches ¿cómo estás? muy bien encantado igual te digo ¿cuánto tiempo llevas investigando el tema de las psicofonías Carlos? pues yo creo que desde que empecé a interesarme por estos temas pero mucho más seriamente de hace unos 13 años más o menos 13 años ¿cómo cuántas habrás grabado o habrás conseguido? pues no lo sé no las tengo contabilizadas porque bueno muy buena parte de ellas las grabamos dentro de un grupo de personas que bueno nos reuníamos para bueno investigar este tema y la verdad que fueron varios cientos ¿y has colaborado con gente extranjera en alguna universidad haciendo trabajos? he conocido mucha gente extranjera que sí ha realizado trabajos en la universidad aunque todavía sigue haciendo las universidades siguen siendo muy reacias a involucrarse ¿no? en un tipo de fenómeno que bueno que podría tener muchas interpretaciones y que podría pues dar lugar a a a bueno a interpretaciones erróneas ¿la que más te ha llamado la atención? pues mira el el yo me quedaría con Erich Senkowski que es fue profesor de la universidad de Mainz en Alemania y que si bien no realizó ningún trabajo dentro de la universidad sí que es uno de los de los principales investigadores que hay en este momento de la transcomunicación instrumental de hecho es el que puso ese nombre a todo ese conjunto de fenómenos donde aparentemente a través de medios tecnológicos se comunica con el más allá y tu opinión para terminar ¿qué crees que son esas voces esos sonidos? yo cuando empecé lo reconozco que tenía muchas más dudas que hoy de que pudiera tratarse de fenómenos relacionados con una comunicación con personas fallecidas yo no lo podría asegurar no lo podría decir al 100% ni mucho menos probar pero sí que al menos eso es lo que parecen por lo que he visto por lo que he oído y por los contenidos que he tenido por lo menos parece que fueran personas fallecidas lamentablemente me encantaría poder decir que rotundamente que sí pero que no no tenemos todavía las las pruebas hay otros que les gustaría decir rotundamente que no pero no pueden decirlo es decir casi todos los investigadores en España están haciéndolo incluso creo que en el resto de Europa no podéis negar que no sean personas fallecidas Carlos gracias por tu por tu trabajo por tu presencia aquí en el espacio en blanco te esperamos de nuevo para seguir hablando de este asunto y sigue investigando a ver si lográis tener esa prueba definitiva esperemos que sí un fuerte abrazo un fuerte abrazo hasta luego seguimos con más opiniones de expertos en el tema de la transcomunicación nuestro siguiente invitado es quizá el máximo exponente uno de los máximos representantes de este asunto tiene cien decenas de miles según él de psicofonías no vamos a ser exagerados y esta es su opinión acerca del tema es Pedro Amorov presidente del SHAPE en este programa especial de psicofonías que estamos realizando esta noche queremos que estén todos o casi todos los investigadores que en España están haciendo estudios y no podía faltar Pedro Amorov uno de los más inquietos y que más tiempo lleva en este asunto buenas noches Pedro hola buenas noches Miguel ¿cómo estás? muy bien encantadísimo de nuevo estar en el programa igual te digo dentro de poco vamos a preparar un programa especial también de estos temas de transcomunicación que tú controlas pero de preguntarte ¿cuánto tiempo llevas investigándolas tú? eres uno de los clásicos también de este país ya la verdad es que llevo mucho ¿sabes? empecé cuando prácticamente casi no había nadie en España y me encontraba más solo que la una pero bueno eso me sirvió también para darme cuenta y para centrarme mucho más en el fenómeno yo llevo aproximadamente y no me equivoco pues aproximadamente unos 27 años investigando el fenómeno de la psicofonía empezamos muy jóvenes todos ¿verdad? sí porque lo llevamos dentro claro dime la que más te ha llamado la atención ¿ha habido alguna que te haya llamado la atención? la verdad es que sí mira ahora volviéndome vamos a utilizar algunas a sacar algunas de las que habéis hecho vosotros clásicas hoy en el programa con tu permiso lo sabemos pero cuéntame pues mira yo tengo muchas tengo un archivo aquí donde tengo catalogadas miles y miles casi 70.000 psicofonías que bueno pues he ido recogiendo a lo largo del tiempo pero no es cuestión de recoger y coger sino es cuestión de seleccionar a aquellas que más te transmiten y yo recuerdo recuerdo una concretamente en la que un día estaba grabando en casa de mis padres un día de estos donde estaba solo un domingo veraniego con caía un sol de espanto no había nadie en la calle había un silencio sepulcral y yo me puse a grabar psicofonías y concretamente el magnetofono estuvo corriendo durante aproximadamente un par de minutos y en el playback cuando lo puse empecé a escuchar unos rugidos y unas voces que te aseguro que me pusieron los pelos de punta y no había nadie en la calle no había nadie el piso de mis padres es un piso familiar de tres plantas y bueno es que además no había nadie en el piso tampoco estaba yo solo quedaba ahí estudiando estaba metido con la carrera y demás y estaba allí solo bueno fue algo impresionante lo a conocer como una de las psicofonías más extrañas curiosas y que de verdad que ahora cuando te lo estoy contando todavía incluso se me ponen los pelos de punta porque parece como si una bestia estuviera rugiendo delante del micrófono ya tenemos que escucharla algún día nos tienes que permitir escucharla claro que sí y cuál es tu hipótesis después de todo este tiempo qué son esas extraños y voces sonidos qué son bueno yo es difícil es difícil poder poder pronunciarse a qué son y cuál es la génesis del propio origen psicofónico pero desde el punto de vista personal y eso que ahora no nos oye nadie te puedo te puedo adelantar que mi hipótesis personal es que la psicofonía parte de una energía inteligente una energía que de algún modo ha podido llegar a conservarse a lo largo del tiempo y a través de el espacio interdimensional y que la mayor parte de veces nos contestan concretamente a nuestras preguntas algunos dicen que son muertos que son difuntos incluso las propias voces dicen que lo son otros dicen que son ecos que han quedado en el lugar yo te aseguro que ecos es imposible físicamente que puedan permanecer en un lugar con toda la característica básica del sonido se han barajado hipótesis de posibles extraterrestres e incluso la actividad psíquica mental yo barajando todo esto y algunas hipótesis más que he ido descartando a lo largo de los años con la investigación te puedo decir que la única y la mejor forma de acometer la explicación al fenómeno psicofónico no es ni más ni menos que partir de una inteligencia de una energía inteligente que a lo largo del tiempo se ha conservado energía inteligente que a lo largo del tiempo se ha conservado sigues investigando ¿verdad? por supuesto ahora estoy con con una producción de bueno pues de altos de altas frecuencias intentando crear enormes rayos en mi estudio que a veces ponen en peligro los aparatos pero intentando entresacar lo que son las voces psicofónicas que cabalgan en determinadas frecuencias hercianas porque creo que son las que más contenido tienen ya ten cuidado no vayas por otra lo tendré te mando un abrazo vamos a seguir investigando nos esperan nuevas aventuras así que prepárate que dentro de nada nos vamos a poner en contacto nos vamos a seguir investigando lo que hay detrás de esta vida gracias por tu amistad y por esa aportación Pedro gracias a ti un abrazo y un beso muy fuerte fuerte abrazo hemos estado en Cieza en Murcia en Vigo en Alicante con Pedro Amorós nuestro último invitado nos vamos a Toledo es el último representante de este movimiento de transcomunicación alguien que incluso ha participado en pruebas en la universidad para que veáis la seriedad del tema y esta es su opinión acerca de esas extrañas voces que vienen del más allá y vamos con testimonios con declaraciones de algunos de los investigadores de este mundo de la transcomunicación Iñaki Carmona es nuestro siguiente contacto buenas noches Iñaki hola buenas noches Miguel ¿cómo estás? pues encantado de estar en tu programa que es el de todo el mundo un poco tenías que estar también tú aquí esta noche escribís un libro que se llama psicofonías en el enigma de la transcomunicación instrumental ¿cuánto tiempo llevas investigando las psicofonías Iñaki? pues desde que soy prácticamente un chaval porque tengo 42 años y a los 15 ya me interesaba por este tema ¿tienes muchos aparatos? bueno yo creo que los aparatos simplemente se brindan a su función lo que pasa que que bueno son necesarios porque es la parte instrumental que nos toca claro la psicofonía o la voz que hayas conseguido que más te ha llamado la atención que más te ha llamado la atención que más te ha impresionado pues casi además tiene un matiz emotivo porque fue aquella que sin ningún lugar a duda se definía a sí misma como soy una persona entonces básicamente es lo que yo interpreto sobre el fenómeno ¿sí? sí, sí yo interpreto que que bueno ¿por qué poner adjetivos o poner calificativos a lo que presumiblemente es un sustrato de nosotros mismos que misteriosamente nos sobrevive a lo que conocemos por vida? ya ¿y cómo lo definirías? ¿qué crees que son esas voces del más allá? ¿voces de los muertos? pues mira te voy a decir una cosa como bien sabes he tenido creo que soy a lo mejor de los pocos o el único investigador español que ha tenido oportunidad de trabajar en un proyecto de investigación todo lo cual pues claro esto ha sido necesario porque las grabaciones se han llevado a cabo sobre un 0% de de desestimación de errores de apreciación y en base a inferencias o a una estadística real pues te podría decir que el 90% de las psicofonías son errores de apreciación y sobre el otro 10% que son psicofonías con base real en torno a un 50% tienen un origen más que mental o parapsicológico mecánico cuántico y el otro 50% sin duda alguna yo digo que son difuntos afirmo vamos así y así de claro lo tienes 90% errores y de ese 10% el 50% producto mental y el otro 50% voces difuntos sí y bueno y ya como te digo todo esto no lo afirmo grabadora en mano que también es muy lícito sino habiendo pasado como te digo por el control exhaustivo de habiendo me metido en lo que es un estudio de grabación profesional en una cámara necoica un laboratorio acústica de una universidad con un equipo multidisciplinar con presencia de físicos cuánticos de ingenieros de sonido que han tenido oportunidad de estar en las grabaciones y allí para que la gente lo entienda a nivel más prosaico hemos recibido comunicaciones lógicamente no a todas las preguntas pero sí respuestas inteligentes en diferentes idiomas y contextualizables con la pregunta que se había dicho clarísimo tu contestación clarísimo entonces crees que los muertos se pueden comunicar con nosotros a día de hoy lo defiendo abiertamente Iñaki gracias 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 por la claridad por la brevedad y que sigas investigando sabes que el espacio en blanco está abierto para ti muy bien un abrazo fuerte un abrazo hasta luego como una fotografía borrosa como un insecto atrapado en ámbar un fantasma eso soy yo te invitamos a entrar en un mundo único espacio en blanco mucho más de lo que puedas imaginar en radio nacional de españa con miguel blanco programa especial del espacio en blanco iniciando el año 2011 a un año del final del quinto sol de los mayas de ese famoso 2012 y esta música se llama creer es crear que es uno de los lemas de los mayas de ese famoso pueblo que nos ha visitado y que este año auguran que va a dar muchas 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 sorpresas estuvimos el año pasado con ellos este año vamos a regresar seguramente hay tumbas que se han abierto nuevos descubrimientos pero hay muchas creencias que tenemos que revisar nuestro siguiente invitado un experto pasa revista al juego de pelota los sacrificios y a otros temas curiosos de ese mundo de los mayas la música esta nos dice que nos vamos de viaje música de Eduardo Tarilonte uno de nuestros músicos de cabecera compañero amigo de la familia y nos vamos de viaje a descubrir algunos de los mitos de esa civilización increíble más allá del mar Mario Gómez se encarga de ello buenas noches Mario buenas noches Miguel ¿cómo estás? perfectamente encantado de hablar contigo igual te digo investigador que va por libre editor de Atlán Virtual editor y yo creo que autor de un libro que se llamaba Tenochtitlan en busca de Tenochtitlan lo he dicho casi a medias en busca de Tenochtitlan es que era curioso cuando estuvimos este verano allí en México ¿sabes? hacíamos prácticas de cómo pronunciar esas tremendas palabras que tienen ahí los mexicanos el náhuatl tú has ido allí ¿no? tenías bueno yo estoy casado con mi mujer desde México y yo pues cada año como mínimo dos veces al año estoy por allí ¿cómo está cambiando el país? que increíble impresionante impresionante sí la verdad es que hay cosas que van mucho mejor y hay cosas que lamentablemente van a peor pero bueno el país tiene mucho que dar por supuesto sí señor sigue siendo fascinante queda mucho por descubrir se lo decíamos se lo preguntábamos a los arqueólogos todavía de esa cultura tanto de los mayas como de los aztecas como de los olmecas todo ese compendio de gente de diferentes razas y sistemas de creencias ¿queda mucho por descubrir? muchísimo muchísimo yo creo que el estudio arqueológico histórico de Mesoamérica pues no está en su infancia pero quizás está en su adolescencia ¿no? otros otras ramas del estudio como la egiptología seguramente ya están en la edad adulta y entonces queda pero muchísimo muchísimo por descubrir estuvimos en Palenque y en otros muchos lugares y era curioso como los arqueólogos nos decían que quedaban esos miles todavía de estructuras por descubrir y que estaban allí pero no podían meterle mano por falta de quizás de medios ¿no? sí claro efectivamente porque es que hacer eso cuesta mucho dinero y no solo hacerlo sino después mantenerlo entonces hay un gran problema del presupuesto básicamente ya era curioso fíjate me acuerdo cuando ibas paseando veías a los obreros trabajando quitando las hierbitas de la pirámide porque evidentemente esa hierba se la dejaban ahí y el día de mañana se convertía en un arbusto y después en un árbol y acababa destrozando la estructura es curioso ¿verdad? la fuerza de la selva efectivamente y eso es lo que se encontraron de hecho cuando empezaron a redescubrir las ciudades en Mesoamérica lo que se encontraban eran pues simplemente montañas ¿no? allí no parecía que había una pirámide y lo que pasa es que efectivamente la naturaleza se come todo lo que hay y todo lo que deja que se coma igual que ocurre que queda mucho todavía por descubrir a nivel físico o arqueológico ocurre también a nivel de comprender las creencias hasta ahora y vamos por partes ¿te parece? vamos al juego de pelota el juego de pelota más grande que se conserva es el de Chichen Itza ¿cómo se pronuncia? Chichen Itza Chichen Itza todo el mundo y lo que te cuentan incluso parece que la versión oficial histórica es que bueno yo he oído dos se enfrentaban dos equipos incluso estuvimos viéndolo en algún lugar no recuerdo dónde era sí cerca de la pirámide de la luna ante Otihuacán nos ofrecieron una muestra de lo que era algunos guerreros mexicas de lo que era ese juego de pelota y algunos dicen que el ganador el jefe del equipo ganador era sacrificado otros dicen que el perdedor ¿qué hayas descubierto tú de este mito de la muerte del juego de pelota? sí eso sobre todo todas las personas que yo creo que han pasado por Chichen Itza y han contratado uno de esos guías que se ofrece sus servicios habrán escuchado esa historia de que efectivamente hay algunos que cuentan que es el equipo ganador y otros el equipo perdedor que era sacrificado ¿no? la realidad ¿cuál es? la realidad que conocemos no otra realidad es que tenemos muy poca muy poca información sobre el juego de pelota el juego de pelota lo inventan seguramente como tantas otras cosas los olmecas por el 1400 a.C. ya hay campos de pelota datados de esa antigüedad y en ofrendas rituales que realizaron los olmecas ya se pueden ver pelotas de hule con la que se juega el juego de pelota y seguramente el juego de pelota tuvo muchas reglas y tuvo muchas formas de jugarse a lo largo de toda Mesoamérica pero era un juego originalmente creado como un acto ritual básicamente la pelota representaba al sol y cuando los jugadores la golpeaban en esa parábola que describía en el cielo el sol describía o imitaba lo que el sol hace en el firmamento ¿no? y lo que se tenía que evitar era que el sol tocara la tierra porque eso significaría que el sol no volvería a salir a la mañana siguiente entonces el juego básicamente era un acto puramente ritual puramente ritual pero se fue desacralizando con el tiempo no perdió su carácter ritual pero también se convirtió en un juego espectáculo puro y duro ¿no? hay vasijas mayas donde se ven el juego de pelota y cómo están los espectadores pues gritando eufóricos con música al lado siempre durante toda la historia de Mesoamérica tuvo esos dos carácteres entonces ¿qué información tenemos del juego de pelota? pues los conquistadores que llegaron a México y los frailes que después de la conquista se encargaron de recoger todas las historias que podían contar esos sabios mexicas que habían quedado todavía todavía habido le contaron por ejemplo a Efra Bernardino de Sagún pues las reglas del juego que se que se caracterizaba básicamente por introducir esa pelota por el aro y cuando sucedía eso ya se había ganado el juego ¿solamente una vez con que lo introdujeron una vez ya ganaban el juego? sí es muy difícil introducirlo y en una cancha como Chichen Itza imagínate con lo grande que es introducirlo era muy difícil entonces lo que cuenta es que el que lo hacía ganaba no cuenta nada más seguramente había puntuación cuando se dejaba caer la pelota pues también sería un punto para el otro equipo y si no se lo introducía la pelota por el aro al final pues sería por puntuación déjame que te preguntes no se podía golpear con las manos ni con los pies efectivamente solamente con las caderas las nalgas con todas las partes que no fueran los pies ni las manos qué curiosa fórmula curiosa fórmula y además es una pelota bastante dura y por tanto llevaban protecciones por el cuerpo para no hacerse daño porque la verdad es que el impacto de recibir una de esas pelotas podía doler bastante sí bien de repente meten la pelota por ese aro pasan termina el juego y que ocurre el ganador se lo cargan como dicen algunos bueno pues Fray Bernardo no dice nada de eso en cambio lo que dice él describe una fiesta que se celebraba en un día concreto del año en honor a un dios que se llamaba Painal que era un dios de las batallas y él describe como en ese día se cogían unos guerreros que habían sido capturados de otros pueblos se les decapitaba y la sangre se extendía por todo el juego de pelota otro fraile Motolinia después de ese acto se jugaba al juego de manera ritual esa es la única información que tenemos no se sacrificaba a los propios mexicas porque los mexicas nunca se sacrificaban a ellos mismos siempre buscaban a otros pueblos para sacrificar pero en cambio sí que había un sacrificio en un momento determinado de unos guerreros que habían sido capturados en guerra eso es todo lo que sabemos no sabemos nada más o sea la versión apócrifa de que era el ganador el perdedor pues en realidad pues es eso es apócrifa hemos ya bueno solventado un mito del mundo maya vayamos al de los sacrificios la película no recuerdo cómo se llamó ahora mismo Mel Gibson me acaba de venir Apocalipto Apocalipto mostraba un mundo absolutamente salvaje ¿eran así los mayas o es también otro mito que no tiene nada que ver quizá inventado por los españoles para demonizar un poco ese pueblo? no la verdad es que sacrificios lo hubo siempre en todo Mesoamérica por todas las culturas los mayas los mexicas los olmecas incluso antes de Mesoamérica ya había sacrificios lo que sí que es cierto es que parece ser que durante el posclásico o sea a partir del 1100 después de Cristo más o menos los sacrificios se intensificaron y los mexicas especialmente lo intensificaron mucho evidentemente aquí hay tres posturas que son que hay gente que mantiene que no hubo sacrificios que se alimentaron los españoles lo cual parece que es totalmente falso porque se han encontrado evidencias físicas de restos de personas que tienen los antropólogos físicos han descubierto que realmente fueron sacrificados por múltiples formas por extracción de corazón por flechamiento en fin había una variedad enorme de maneras de sacrificar a las personas entonces hay otras personas que creen que se podía llegar a sacrificar 40.000 personas en un día y lo que los arqueólogos creen que no es tan exagerado pero por supuesto el sacrificio existía en algún sitio he leído 30.000 lo has dicho 40.000 pero 30.000 personas en un día esto hay datos históricos de que ocurrió o es un eso lo cuentan los conquistadores que se lo contaron no sabemos si se lo contaron o lo exageraron pero esto sí que es cierto que en las crónicas se está lo que pasa es que se ha calculado que por eso creo que lo dicen para dos días se ha calculado que tenía que ser un sacrificio cada tres segundos o algo así con lo cual bueno parece un poco una exageración ¿no? formas decías de sacrificio flechamiento sí había flechamiento había extracción de corazón que era el más habitual había uno que era el sacrificio gladiatorio que era que a un guerrero muy valiente del pueblo contrario se le ataba con el pie a una piedra similar por ejemplo a la a la piedra del sol al calendario azteca se le daba unas armas de papel que simulaban unas armas de verdad y luchaba contra un guerrero mexica que él sí llevaba armas de verdad entonces evidentemente pues la persona caía rápidamente herida y después de caer herida ya se le llevaba a extraerle el corazón cuando aún estaba vivo ¿cuando aún estaba vivo? Sí, sí el corazón se le extraía cuando aún estaba vivo relacionado con el mito anterior que se dice que se sacrificaba al equipo ganador porque era un honor morir sacrificado las mismas crónicas eso es totalmente falso o sea el no querer morir es algo innato en el hombre entonces las propias crónicas Fray Bernardo de Sabón describe cómo eran estos sacrificios y cómo el cautivo que iba a ser sacrificado que sabía perfectamente lo que le iba a pasar cómo se desmaya en las escaleras que subían a la parte superior de la pirámide y cómo tenían que subirlo arrastrado porque el hombre ya se había aterrorizado tanto que había caído desmayado Una costumbre muy salvaje pero tenía un sentido ¿para qué servían los sacrificios? ¿para qué servía esa sangre? Claro la vida era el bien más preciado que tenía el hombre por tanto el sacrificar una vida era lo que más preciado se le podía dar a los dioses la ofrenda más preciosa que se le podía dar era precisamente la vida de una persona los actos de sacrificio evidentemente nos parecen horribles y lo son pero era algo que estaba muy regulado por el Estado lo digo porque sí que es verdad que podemos tener esta imagen de salvajismo pero la imagen de salvajismo llega hasta un límite si yo mataba a una persona pues yo iba a ser condenado iba a ser seguramente muerto porque había cometido un delito que era matar a una persona el Estado tenía la protesta de sacrificar a unas personas porque creían que de esa manera favorecían a los dioses y los dioses iban a dar a que el mundo no se destruyese hay otro en alguna parte he leído que algunos sacerdotes se mutilaban el pene para con esa sangre regar también al sol y que siguiera saliendo ¿es cierto esto o es un mito? sí no no esto es totalmente cierto sacerdotes incluso los emperadores los tlatoanis hacían este tipo de sacrificio era muy común hacer pues pincharse en diferentes partes del cuerpo entre ellos el pene las mujeres por ejemplo las orejas y la lengua para con esta sangre esta sangre lo que hacían era empapar un papel que después quemaba y se suponía que ese humo subía al sol y subían los dioses esta noche tratando de quitar alguno de los mitos sacar alguno de los mitos con Mario Gómez ¿algún mito más que quieras cargarte? bueno hay uno que es bastante aberrante que es el que dice que los mexicas sacrificaban a las personas precisamente para obtener la proteína animal que no podían obtener por otros medios es decir para comérselos claro para comérselos el mito lo que dice que esto fue un antropólogo estadounidense llamado Marvin Harris que lo popularizó lo que decía él era que bueno él se fijó en una cosa decía bueno ¿de dónde se obtenía la proteína animal en Europa? bueno principalmente de la vaca y del cerdo animales que en América no existían entonces él llegó a la conclusión de que pues no podían obtener fácilmente proteína animal y que por tanto se tendrían que pues inventar alguna manera de obtenerla entonces lo que él dice es él sabía que los mexicas habían intensificado el sacrificio y él llega a la conclusión que bueno pues que eso era puramente una carnicería o sea que los sacerdotes eran carniceros y que el acto de sacrificar a una persona pues era pues lo que se hace en un matadero esa es su conclusión y llega a afirmaciones tan sorprendentes que debido que esa falta de proteína animal pues lo que hace es que las culturas de América estén en inferioridad cultural frente a las europeas y que por eso Colón conquista o descubre América y que por eso Hernán Cortés conquista Moctezuma y no Moctezuma conquista Cortés bueno evidentemente eso es muy aberrante y es totalmente falso o sea proteína animal había mucha en América y en Mesoamérica había de todo tipo había venados había conejos había pavos pues original de América había todo tipo de de especies acuáticas que que cazaban comúnmente tenían perritos pequeñitos que los criaban precisamente para comérselo y por tanto la proteína animal estaba al alcance de de todo el mundo ¿no? y después cuando los conquistadores llegan a a México que ellos lo primero que hacen es darse una vuelta por la ciudad y van al mercado de Tlatelolco que era el mercado más importante de toda Mesoamérica y ellos describen todo lo que se vende porque ahí se vendía de todo y ellos describen pues que hay conejos hay pavos hay de todo tipo y evidentemente no dicen no describen que se está vendiendo carne humana cosa que si hubiera habido no hubieran dejado de escribirla porque les les interesaría ¿no? eso es un mito pues completamente falso que bueno que es una invención que se hizo este antropólogo que se sacó de la manga prácticamente ¿cuántas cosas nos quedan por comprender esta gente ¿verdad? sí muchísima muchísima cada descubrimiento nuevo hace que cambie un poco la historia si los historiadores y los arqueólogos son un poco flexibles porque algunos dicen esto es así y es así sin embargo la realidad les va demostrando que las cosas cambian última pregunta ¿por qué conquistaron tan rápido los españoles esos esos imperios tan increíbles? porque creían que eran los dioses eso es una buena pregunta bueno efectivamente al principio dudaron si lo eran o no lo eran porque ellos tenían constancias de que en tiempos antiguos habían llegado personas del mar y que habían dicho que volverían ¿no? y no solamente de Quetzalcóatl sino otras historias más antiguas que Quetzalcóatl ¿por ejemplo? bueno cuando precisamente por ejemplo Fray Bernardino de Sagún interroga a estos sabios mexicas y les dice oye cuéntame lo más antiguo que tú sepas ellos describen cómo se origina la civilización o la cultura mesoamérica y lo que dicen es que hubo unos hombres que desembarcaron precisamente en un sitio que se llama Pánuco que está en el Atlántico y que desembarcaron de allí y trajeron la cultura o sea ellos recogen esas historias y esas historias se transmiten pues desde esos momentos que coincidirán seguramente con historias olmecas hasta el tiempo mexicas o sea esta historia es una historia que se repite que se guarda en su memoria y por tanto cuando llega Cortés pues dudan de si realmente es un dios o un enviado de un dios rápidamente se dan cuenta de que no lo es eso también hay que decirlo o hay mucha gente que se da cuenta de que no lo es pero que pasa la conquista no es una conquista de 200 españoles contra un imperio los españoles se ha se ha se se ahí se ahora no me sale la palabra toman como aliados se alían efectivamente a los trascaltecas que le dan miles y miles y miles de guerreros para luchar contra los mexicas o sea realmente si solo hubieran estado los españoles la conquista no se hubiera podido producir por mucho efectivamente si que había superioridad armamentística porque tenían caballos tenían espadas tenían cañones tenían superioridad pero es que hubiera sido imposible conquistarlos frente a los miles y miles y miles de guerreros mexicas lo que parece es que no fue una guerra de españoles contra mexicas fue una guerra de españoles con los trascaltecas contra los mexicas y por eso se pudo conquistar atentos a los mayas y a México este año 2011 van a ser protagonistas principales de muchas historias que van a cambiar lo que creemos acerca de la historia nosotros terminamos por ahora con el deseo de que los reyes magos que están a punto de llegar los auténticos os llenen de regalos y que el 2011 sea un año que se acerque mucho a vuestros deseos os dejamos la invitación para que sigáis con la sintonía de Radio Nacional de España y hasta las 4 las 3 en las Islas Canarias os dejamos con un poco de nuestra mejor música en esta ocasión con un resumen de lo que serían realmente nuestros deseos nos vemos en 6 días aquí en Radio Nacional de España el espacio en blanco este año viene cargado de muchas respuestas y de muchos misterios para resolver y será un placer compartirlo con vosotros feliz semana pasarlo bien nos vemos pronto con un saludo